Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta rueda de prensa convocada para el día de hoy con el objeto de dar a conocer y promocionar una actividad que para Valdez-San Vicente y más en concreto para el pueblo de Unquera va a ser fundamental para, en un primer lugar, para dinamizar un fin de semana en Unquera y por otro, desde luego, para dar a conocer las orquestas que la empresa PRONES 1 va a poner a disposición a lo largo de este año a todas las comisiones de fiestas. Agradecer la presencia de todos vosotros, de los medios, agradecer la presencia del canal de televisión Vegavisión, de Onda Occidental Cantabria, Diario Montañés y Diario Alerta y, continuando con los agradecimientos, agradecer a las personas que se encuentran hoy conmigo su trabajo y su colaboración para conseguir ese objetivo, ese fin de semana en Unquera, fin de semana de fiesta, fin de semana de orquestas. A mi lado se encuentran dos mujeres que son pieza clave en la organización de las fiestas, de una de las dos fiestas patronales que tenemos en el Ayuntamiento de Valdez San Vicente, las fiestas de Unquera, los mártires, son miembros de la comisión de fiestas, ya llevan varios años trabajando y han conseguido el que las fiestas en agosto, esas fiestas patronales, cada vez sean más potentes. También forman parte de la organización de este evento para el próximo fin de semana y a mí me gustaría agradeceros vuestro trabajo y esa implicación y colaboración que siempre tenéis con el Ayuntamiento a la hora de trabajar para que esas fiestas patronales salgan cada vez mejor. Y también a mi lado se encuentran, en este caso, los representantes de la empresa Prones 1, Uno, que este año, a petición de este alcalde y a petición de la comisión de fiestas, han decidido y yo creo que han acertado, humildemente lo digo, el hacer esta presentación de sus orquestas en Valdez San Vicente, en Unquera. Muchas gracias también por haber, en este caso, decidido hacer esa presentación en nuestro Ayuntamiento. Sin más, y una vez he hecho los agradecimientos, decir que es importante para Valdez San Vicente, es importante para Unquera acoger un evento como este, un evento, además, que coincide, y aprovecho también para decirlo, ese fin de semana con la tercera concentración ganadera de Valdez San Vicente, por lo tanto, vamos a tener un fin de semana completo, un fin de semana lleno de actividades, el viernes con la Expo Verbena y el sábado con esa concentración ganadera. Importante para Valdez San Vicente, importante para Unquera, importante para esa dinamización del comercio, dinamización de los pueblos que es necesaria, por lo tanto, insisto, agradecimientos a todos vosotros. Sin más, voy a dar paso a Celia, que es una de las representantes de la comisión de fiestas de Unquera, que también nos va a explicar y nos va a dar su parecer acerca de esta actividad que tenemos programada. Celia, cuando quieras. Bueno, nosotras desde la comisión de fiestas de Unquera, es el tercer año que estamos embarcadas en esta actividad, y llevábamos ya un tiempo, he visto el éxito que tenía PRONES con su Expo Verbena en otros lugares, bien en la revilla que estuvimos, en Janes el año pasado, estuvimos haciendo reiteradas veces peticiones para que se pudiese hacerlas por Verbena en Unquera. Nos parece que es una actividad muy interesante, tanto para la dinamización, como hice Roberto de Unquera, como para tener un punto de vista sobre las orquestas, que en el periodo de fiestas que está por venir, vamos a tener en toda la zona. PRONES tiene una gran cantidad de oferta en este sentido, de orquestas y de otro tipo de actuaciones y de eventos, y nosotras, la verdad, que nos queríamos que vinieran con toda nuestra intención, que se hiciera en Unquera a las Poverbena y que todo el mundo pudiese venir este viernes, 6 de mayo, tanto a ver las orquestas de PRONES como para dinamizar un poco Unquera, simplemente. Esto a nosotras nos supone un gran trabajo, puesto que somos solo dos, pero tampoco lo hubiéramos podido hacer, lógicamente, si PRONES hubiese querido, si no hubiéramos tenido el apoyo del Ayuntamiento de Valdez San Vicente, y sobre todo de los hosteleros de Unquera, que son los que nos ayudan a realizar este evento y a hacer todas las actividades que podemos llevar a cabo en la medida de nuestras posibilidades aquí en Unquera. Entonces, pues nada, simplemente estoy deseando que llegue el viernes, que veamos las Poverbenas de PRONES y que todo salga bien y que el tiempo nos acompañe. Así que, sin más. Seguro que Isidoro ahora nos explica un poco mejor las orquestas que van a traer y todo lo que nos van a enseñar, porque la verdad que yo no sabía ni siquiera que iba a haber tantas orquestas como estoy viendo en el cartel. Así que, nada. Bueno, pues muchos buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación que habéis venido y, pues, que llegue definitivamente el mensaje a todos los radio oyentes y a todos los televidentes, sobre todo de Vegavisión y los medios de radio que tenemos aquí. Pues muchísimas gracias por haber contado con nosotros. La verdad es que teníamos más ofrecimientos, bastantes más ofrecimientos, pero nos decidimos, pues, en principio, pues, estas chicas tan majas y a la vez muy trabajadoras, que lleva la Comisión de Festejos y ya tenemos cierta relación con ella hace otros años, y con la aprobación, por supuesto, de la Alcaldía, nos decidimos por Unquera. Unquera, pueblo limítrofe entre Asturias y Cantabria, y de esa manera, pues, abarcamos un poco las dos comunidades autónomas. Por ello, estudiamos la ubicación, vimos que había una plaza bastante grande, quizás hubiese sido mejor un poquito más, pero, bueno, dentro de los medios que había, vamos a colocar seis trailers, no son muchos siete, porque uno es doble, pondremos un bar para atender, pues, bueno, al público en general, y después, pues, lo vamos exponiendo, de ahí Expo Verbena, vamos exponiendo nuestros productos y algún artista invitado que traemos a sí mismo. Partimos el concepto de la Expo en dos apartados. Uno, tema de, obviamente, de orquestas, y otro, artistas. En el apartado de artistas, otros años nos hemos inclinado por hacer invitaciones más bien personales a artistas en general. Este año nos hemos inclinado por una presentación de una macro disco con un montaje muy espectacular, dotado de los últimos medios tecnológicos, tanto de iluminación, sonido, láser, cegadoras, en fin, toda la tecnología de una disco móvil. Y a la vez, pues, aparte de los DJs ya muy profesionales, como los que intervienen, como Marcelo Puente, y Mario. Y a la vez tenemos una artista muy especial. Una artista llamada Anita Yes, que su físico, además, la acompaña mucho, y es la que acompaña a la selección española de fútbol en sus giras. También al Real Madrid, ha sido portada de interview, ha recorrido, pues, muchos países del mundo, no solamente de España, y es una exclusiva que hemos cogido este año para trabajar por la zona, por la zona norte, mejor dicho, porque no es solamente Cantabria y Asturias, sino que nosotros trabajamos, pues, por Galicia, Navarra, Burgos, incluso Castilla y León. Entonces, esto va a ser el apartado de artistas. Y luego, las orquestas, pues, tenemos de todo. Hay unas que son de mediana calidad y otras de alta calidad, para presentar un poco de cara a las posibles contrataciones que nos lleguen. No todos los pueblos están en situación de pagar una cantidad muy elevada, sino que también, pues, hay localidades pequeñas que tienen, pues, bueno, un presupuesto más bajo, por eso exponemos también otros productos, otras orquestas de menos rango o menos nivel artístico. Cito un poco por encima, pues, Banda Norte, que es una agrupación de ocho componentes, Casting, también de ocho componentes, con un gran montaje y una buena puesta en escena, Montreal, que son de Lugo, también es un sexteto, pero con mucha calidad. Hacen música, al principio, que llamamos nosotros más pachanguera, y luego, al final, para los jóvenes. Son de Orquídeas, es una agrupación de siete componentes, de los cuales cinco son chicas y de una calidad mediana. Cosmos, que ya es un nivel bastante elevado, y lo más importante de todo es la presentación de la nueva gira del 2016 de Super Hollywood. Super Hollywood es el evento número uno que tenemos en la empresa. Ya por aquí, ya se ha visto en alguna ocasión, bueno, de hecho, en Unquera estuvieron el año pasado en las fiestas. Se forma en escenario, con dos trailers que se unen, se eleva a once metros de altura, y conseguimos veintisiete metros de frente por diez de fondo. Si ya era importante la puesta en escena de años anteriores, este año, pues, lo hemos perfeccionado muchísimo. Entonces, pues, creo que va a ser un boom, por decirlo de alguna manera, la puesta en escena que tenemos este año. Asimismo, el repertorio se ha trabajado muchísimo este invierno. Aparte de la parte musical, pues, se presentan unas coreografías nuevas. Hay cinco chicas fenomenales que, aparte de cantar, pues, el movimiento en escena contagia al público en general y esperamos que sea un gran éxito la gira de este año. Hablamos de Super Hollywood. Muchas gracias a casas colaboradoras también, que, de alguna manera, pues, les vamos a poner dentro de la expo para anunciarles y muchas gracias por habernos aportado una parte económica que nos viene muy bien, puesto que poner en marcha este evento acarrea, como es normal, muchísimos gastos. Son seis vehículos grandes, autobús, furgonetas, carpas, desplazamientos, cenas, en fin, seguridad social, todo lo que conlleva. Pues, muchísimas gracias a las casas comerciales que han colaborado y, pues, no tengo nada más de momento que aportar. Que tengamos, sobre todo, mucha suerte con el tiempo, que es lo más importante, a ver si tenemos mucha suerte y nos acompaña, y así como otros años, por ejemplo, el año pasado en Llanes, otros años que lo hemos hecho, que creo que es el cuarto año que lo hacemos ya, y ha sido un gran éxito de público lo que nos ha acompañado. Entonces, espero que este año será posiblemente superior, porque se está promocionando mucho, medios de comunicación, emisores, etc., y cartelería por todas las localidades, y esperamos, pues, una gran afluencia de público. Que tengamos suerte, nos acompañe el tiempo, y que no tengamos ningún percance, que el alcalde no tenga que lamentarse de haber aprobado este evento. Ahora os dejo un poquito con el colaborador de Zola, Ramoní, que también sabe hablar muy bien. Nada, yo solamente agradecer a Moisés Quisidoro, el jefe, sobre todo el trabajo de la comisión de fiestas y del alcalde, porque qué duda cabe que si esto, si no es con la corrección, ya no se podría hacer, y me gusta que cuando llegues a un sitio a hacerse trabajo, por lo menos se aporte eso, trabajo. Y, nada, que tengamos un buen día, que no nos llueva, y que disfrutemos todos con la fiesta. Gracias. Una preguntita. Esto es la artillería pesada de PRONES. Si esto, una comisión de fiestas quisiera contratar este cartel, ¿cuánto costaría? Pues, hombre, la verdad es que no he pensado en ello. Si es un sábado de agosto, pues, dos, cuatro, cinco, siete, pues, en torno a, igual a 150.000 euros. Por decirte una cifra, un sábado de agosto, menos no. Más que un grupo... Hombre, pues, claro, entre todas las agrupaciones que hay, pero, vamos, esto es inviable. O sea, lo primero no puedes ponerlo. Ah, el espectáculo durará de 45, media hora, 45, una hora Super Hollywood, porque iniciamos, que se me había pasado, iniciamos a las 22 horas, y terminaremos a las 4, un poquitín pasadas, porque siempre a las 4 está previsto, pero siempre se tuerce algún detalle, y, vamos, aunque yo quiero llevarlo muy a rajatabla a todos los horarios, de, bueno, primero de comidas, cenas y todo esto, que tienen que, totalmente, le tenemos que dar de cenar a todos. Y después, pues, cada uno tiene su periodo de tiempo, y espero que lo llevamos muy bien. Si acaso de las 4 pasaremos un poco, porque también nuestra intención es no molestar mucho a posibles vecinos que tengamos en la zona, y que no tengamos que tener, pues eso, ninguna queja, en ningún sentido. Esperemos hacerlo así. O sea, que eso es lo que costaría, Dani. Vale, vale. Estoy grabando ya, eh. Buenos días a todos y a todas, y bienvenidos a esta rueda de prensa, convocada para el día de hoy, con el objeto de dar a conocer y promocionar una actividad que, para Valde San Vicente, y más en concreto para el pueblo de Unquera, va a ser fundamental para, en un primer lugar, dinamizar un fin de semana en Unquera, y, por otro, y por otro, desde luego, para dar a conocer las orquestas que la empresa PRONES 1 va a poner a disposición a lo largo de este año a todas las comisiones de fiestas. Agradecer la presencia de todos vosotros, de los medios, agradecer la presencia del canal de televisión en Vegavisión, de Onda Occidental Cantabria, diario Montañés y diario Alerta, y, continuando con los agradecimientos, agradecer a las personas que se encuentran hoy conmigo, su trabajo y su colaboración, para conseguir ese objetivo, ese fin de semana en Unquera, fin de semana de fiesta, fin de semana de orquestas. A mi lado se encuentran dos mujeres que son pieza clave en la organización de las fiestas, de una de las dos fiestas patronales que tenemos en el Ayuntamiento de Valdez San Vicente, las fiestas de Unquera, los mártires, son miembros de la comisión de fiestas, ya llevan varios años trabajando y han conseguido el que las fiestas en agosto, esas fiestas patronales, cada vez sean más potentes. También forman parte de la organización de este evento para el próximo fin de semana, y a mí me gustaría agradeceros vuestro trabajo y esa implicación y colaboración que siempre tenéis con el Ayuntamiento a la hora de trabajar para que esas fiestas patronales salgan cada vez mejor. Y también a mi lado se encuentran, en este caso, los representantes de la empresa Prones 1, que este año, a petición de este alcalde y a petición de la comisión de fiestas, han decidido, y yo creo que han acertado, humildemente lo digo, el hacer esta presentación de sus orquestas en Valdez-San Vicente, en Unquera. Muchas gracias también por haber, en este caso, decidido hacer esa presentación en nuestro Ayuntamiento. Sin más, y una vez hechos los agradecimientos, decir que es importante para Valdez-San Vicente, es importante para Unquera acoger un evento como este, un evento, además, que coincide, y aprovecho también para decirlo, ese fin de semana con la tercera concentración ganadera de Valdez-San Vicente, por lo tanto, vamos a tener un fin de semana completo, un fin de semana lleno de actividades, el viernes con la Expo Verbena y el sábado con esa concentración ganadera. Importante para Valdez-San Vicente, importante para Unquera, importante para esa dinamización y la dinamización del comercio, dinamización de los pueblos, que es necesaria, por lo tanto, insisto, agradecimientos a todos vosotros. Sin más, voy a dar paso a Celia, que es una de las representantes de la Comisión de Fiestas de Unquera, que también nos va a explicar y nos va a dar su parecer acerca de esta actividad que tenemos programada. Delia, cuando quieras. Bueno, nosotras desde la Comisión de Fiestas de Unquera, es el tercer año que estamos embarcadas en esta actividad y llevábamos ya un tiempo, visto el éxito que tenía PRONES con su Expo Verbena en otros lugares, bien en la revilla que estuvimos, en Janes el año pasado, estuvimos haciendo reiteradas veces peticiones para que se pudiese hacerlas por Verbena en Unquera. Nos parece que es una actividad muy interesante, tanto para la dinamización, como hice Roberto de Unquera, como para tener un punto de vista sobre las orquestas, que en el periodo de fiestas que está por venir, vamos a tener en toda la zona. PRONES tiene una gran cantidad de oferta en este sentido, de orquestas y de otro tipo de actuaciones y de eventos y nosotros la verdad que nos queríamos que vinieran con toda nuestra intención que se hiciera en Unquera de Fiestas de Unquera y que todo el mundo pudiese venir este viernes, 6 de mayo, tanto a ver las orquestas de PRONES como para dinamizar un poco Unquera, simplemente. Esto a nosotras nos supone un gran trabajo, puesto que somos solo dos, pero tampoco lo hubiéramos podido hacer, lógicamente, si PRONES lo hubiese querido, si no hubiéramos tenido el apoyo del Ayuntamiento de Valdez San Vicente y sobre todo de los hosteleros de Unquera, que son los que nos ayudan a realizar este evento y a hacer todas las actividades que podemos llevar a cabo en la medida de nuestras posibilidades aquí en Unquera. Entonces, pues nada, simplemente estoy deseando que llegue el viernes, que veamos las Pobladas de PRONES y que todo salga bien y que el tiempo nos acompañe. Así que, sin más. Seguro que Isidoro ahora nos explica un poco mejor las orquestas que van a traer y todo lo que nos van a enseñar, porque la verdad que yo no sabía ni siquiera que iba a haber tantas orquestas como estoy viendo en el cártel. Así que nada. Bueno, pues muchos buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación que habéis venido y pues que llegue definitivamente el mensaje a todos los radio oyentes y a todos los televidentes, sobre todo de Vegavisión y los medios de radio que tenemos aquí. Pues muchísimas gracias por haber contado con nosotros. La verdad es que teníamos más ofrecimientos, bastantes más ofrecimientos, pero nos decidimos pues en principio pues estas chicas tan majas y a la vez muy trabajadoras que lleva la comisión de festejos y ya tenemos cierta relación con ella hace otros años y con la aprobación por supuesto de la alcaldía nos decidimos por Unquera. Unquera, pueblo limítrofe entre Asturias y Cantabria y de esa manera pues abarcamos un poco las dos comunidades autónomas. Por ello, estudiamos la ubicación, vimos que había una plaza bastante grande, quizás hubiese sido mejor un poquito más, pero bueno, dentro de los medios que había vamos a colocar seis trailers, mejor dicho siete, porque uno es doble, pondremos un bar para atender pues bueno, al público en general y después pues lo vamos exponiendo, de ahí Expo Verbena, vamos exponiendo nuestros productos y algún artista invitado que traemos a sí mismo. Partimos el concepto de la Expo en dos apartados, uno, tema de, propiamente de orquestas y otro, artistas. En el apartado de artistas, otros años nos hemos inclinado por hacer invitaciones más bien personales a artistas en general. Este año nos hemos inclinado por una presentación de una macro disco con un montaje muy espectacular, dotado de los últimos medios tecnológicos, tanto de iluminación, sonido, láser, cegadoras, en fin, toda la tecnología de una disco móvil. Y a la vez, pues aparte de los DJs ya muy profesionales como los que intervienen, como Marcelo Puente y Mario. Y a la vez tenemos una artista muy especial, una artista llamada Anita Yes, que su físico además la acompaña mucho y es la que acompaña a la selección española de fútbol en sus giras, también al Real Madrid, ha sido portada de interview, ha recorrido pues muchos países del mundo, no solamente de España y es una exclusiva que hemos cogido este año para trabajar por la zona, por la zona norte, mejor dicho, porque no es solamente Cantabria y Asturias sino que nosotros trabajamos pues por Galicia, Navarra, Burgos, incluso Castilla y León. Entonces esto va a ser el apartado de artistas y luego las orquestas pues tenemos de todo, hay unas que son de mediana calidad y otras de alta calidad para presentar un poco de cara a las posibles contrataciones que nos lleguen, no todos los pueblos están en situación de pagar una cantidad muy elevada sino que también pues hay localidades pequeñas que tienen pues bueno un presupuesto más bajo por eso exponemos también otros productos, otras orquestas de menos rango o menos nivel artístico. Cito un poco por encima pues Banda Norte que es una agrupación de ocho componentes Casting también de ocho componentes con un gran montaje y una buena puesta en escena Montreal que son de Lugo también es un sexteto pero con mucha calidad hacen música al principio que llamamos nosotros más pachanguera y luego al final para los jóvenes. Son de Orquídeas es una agrupación de siete componentes de los cuales cinco son chicas y de una calidad mediana. Cosmos que ya es un nivel bastante elevado y lo más importante de todo es la presentación de la nueva gira del 2016 de Super Hollywood. Super Hollywood es el evento número uno que tenemos en la empresa ya por aquí ya se ha visto en alguna ocasión bueno de hecho en Unquera estuvieron el año pasado en las fiestas se forma en escenario con dos trailers que se unen se eleva a 11 metros de altura y conseguimos 27 metros de frente por 10 de fondo. Si ya era importante la puesta en escena de años anteriores este año pues lo hemos perfeccionado muchísimo entonces pues creo que va a ser un boom por decirlo de alguna manera la puesta en escena que tenemos este año. Asimismo el repertorio se ha trabajado muchísimo este invierno aparte de la parte musical pues se presentan unas coreografías nuevas hay cinco chicas fenomenales que aparte de cantar pues el movimiento en escena contagia al público en general y esperamos que sea un gran éxito la gira de este año. Hablamos de Super Hollywood. Muchas gracias a casas colaboradoras también que de alguna manera pues les vamos a poner dentro de la expo para anunciarles y muchas gracias por habernos aportado una parte económica que nos viene muy bien puesto que poner en marcha este evento acarrea como es normal muchísimos gastos. Son seis vehículos grandes autobús furgonetas carpas desplazamientos cenas en fin seguridad social todo lo que conlleva. Pues muchísimas gracias a las casas comerciales que han colaborado y pues no tengo nada más de momento que aportar que tengamos sobre todo mucha suerte con el tiempo que es lo más importante a ver si tenemos mucha suerte y nos acompaña y así como otros años por ejemplo el año pasado en Llanes otros años que lo hemos hecho que creo que es el cuarto año que lo hacemos ya y ha sido un gran éxito de público lo que nos ha acompañado entonces espero que este año será posiblemente superior porque se está promocionando mucho medios de comunicación emisoras etcétera y cartelería por todas las localidades y esperamos pues una gran afluencia del público que tengamos suerte nos acompañe el tiempo y que no tengamos ningún percance que el alcalde no tenga que lamentarse de haber aprobado este evento os dejo un poquito con el colaboro de Zola Raponí que también sabe hablar muy bien nada yo solamente agradecer Moisés Quisidoro el jefe sobre todo el trabajo de la comisión de fiestas y del alcalde porque que duda cabe que si esto si no es con la corrección de que no se podría hacer me gusta que cuando llegues a un sitio a hacerse trabajo por lo menos se aporte eso trabajo y nada que tengamos un buen día que no nos llueva y que disfrutemos todos con la fiesta gracias una pregunta esto es la artillería pesada de PRONES si esto una comisión de fiestas quisiera contratar este cartel ¿cuánto costaría? pues hombre la verdad es que no he pensado en ello pero si es un sábado de agosto pues 2, 4, 5 gente pues en torno igual a 150.000 euros por decirte una cifra en un sábado de agosto menos no más que un grupo hombre pues claro entre todas las agrupaciones que hay pero vamos esto es inviable lo primero no puedes ponerlo el espectáculo durará de 45 media hora 45 una hora Super Hollywood porque iniciamos que se me había pasado iniciamos a las 22 horas y terminaremos a las 4 o un poquitín pasadas porque siempre a las 4 a las 4 está previsto pero siempre se tuerce algún detalle y vamos aunque yo quiero llevarlo muy a rajatabla a todos los horarios primero de comidas cenas y todo esto que tenemos que dar de cenar a todos y después pues cada uno tiene su periodo de tiempo y espero que lo llevamos muy bien si acaso de las 4 pasaremos un poco porque también nuestra intención es no molestar mucho a posibles vecinos que tengamos en la zona y que no tengamos que tener pues eso ninguna queja en ningún sentido esperemos hacerlo así o sea que eso es lo que costaría Dani vale vale que nos hemos olvidado comentar que iba a ser emitido por YouTube en directo ah también se nos olvidó comentarlo si efectivamente se nos había olvidado comentar como hay tanto que pensar pues bueno se nos había olvidado este evento lo vamos a emitir por YouTube que lo pueda ver toda España incluso Europa por YouTube y quedará ahí grabado para futuras futuras misiones que que le interese verlo y dejamos ya al señor Roberto alcalde del ayuntamiento pues que se despida un poco del evento muchas gracias muchas gracias Isidoro muchas gracias Ramón muchas gracias Celia muchas gracias Bea sin más concluyo como comencé agradeciendo vuestra presencia agradeciendo la presencia de los medios de comunicación parte fundamental también de este evento porque vosotros sois los que nos dais voz y los que nos ayudáis a a difundir la actividad decía Isidoro esperemos que todo salga bien esperemos que tengamos ese tiempo que nos hace falta y que no haya pues ningún tipo de de complicación ningún tipo de incidencia Isidoro yo estoy seguro de que vamos a tener buen tiempo de que todo va a salir perfecto y desde luego de que no va a haber ningún tipo de problema de incidencia porque estoy seguro de que toda la gente que va a ser mucha que se va a acercar el próximo fin de semana en concreto el próximo viernes aunque era vienen a ver vienen a conocer y vienen a divertirse por lo tanto seguro estoy de que vamos a tener éxito porque el evento lo merece y toda la gente que se va a acercar en este caso a nuestro ayuntamiento al pueblo que era cuando se vaya se va a ir se va a ir contento de haberse acercado gracias también como ha dicho Celia en su intervención a esa colaboración de la asociación de hosteleros de Unquera de los hosteleros de Unquera porque también son parte fundamental cuando tuvimos esa reunión previa para darles a conocer la intención de celebrar de organizar esta expo de herbena en Unquera desde el primer momento lo acogieron con agrado y desde el primer momento ofrecieron toda su colaboración de hecho están trabajando también duramente para que todo salga bien por lo tanto nuestros mis agradecimientos a la asociación de hostelería nada más yo creo que podemos dar por cerrada esta rueda de prensa muchas gracias a todos nos vemos el próximo fin de semana el próximo viernes aquí en Unquera para disfrutar de lo que este año nos trae Prones que para nosotros desde luego es todo un privilegio Isidoro Ramón muchas gracias por apostar por Valdez a Vicente muchas gracias por apostar por Unquera gracias a todos vosotros muchas gracias nos vemos el día seis viernes a partir de las 22 a partir de las 22